Conexión vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida, un programa de prevención en salud, un programa de medicina para todos ustedes. Este programa viene más de 13 años, emitiéndose a diario a través de Telecafé, ahora con nuestro nuevo horario a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche. Y para nosotros motivo de mucha alegría compartir estos programas también en Telepacífico, con una edición que se emite de lunes a viernes a las 11 de la mañana, los miércoles a las 11 y 30. Y queremos con este espacio de educación poder compartir con ustedes diferentes temas de salud. Este no es un programa de medicina alternativa, no es un programa de naturismo, no es un programa para vender productos, ni para vender personas, ni centros médicos. No es un programa de mercadeo, este es un programa donde nos hemos reunido un gran número de profesionales de la salud para hacer de la medicina algo más práctico. Para entender lo que escribí en uno de mis libros, las 100 enfermedades más frecuentes, hablar de estas y poderlos familiarizar a todos ustedes de una manera humana, sencilla, práctica. No para el manejo de la enfermedad, para prevenir cada una de esas enfermedades. No tiene ninguna otra finalidad, sino prevención. Que ojalá fueran programas manejados e inclusive pagos por las territoriales de salud, secretarías de salud, el Ministerio de Protección Social o EPS. Eso no existe, infortunadamente, pero lo hacemos con un esfuerzo personal, muchos profesionales de la salud, de llegar a través de estos medios de comunicación para hacer prevención en salud. Hoy voy a estar compartiendo este espacio para todos ustedes con dos profesionales de la salud, que nos acompañan desde Cali, en nuestro parque médico, donde estamos grabando hoy este espacio. Y querer compartir con todos ustedes diferentes temas e inquietudes de salud. Este parque médico está situado a media cuadra de la iglesia de la Pradera en Dos Quebradas, Rizaralda. Tenemos nuestro centro médico en la ciudad de Manizales, en el sector del Triángulo, a una cuadra del Triángulo en la calle 55. Y también en Cali, en Bioden, Medicinas Integrativas en el norte de Cali. Y nos hemos reunido muchos médicos para hacer este tipo de actividades desde la prevención y desde la educación en Bogotá, en el barrio Normandía. Cada vez nos reunimos más médicos para hacer prevención en salud. Y hoy me acompañan dos docentes universitarios, personas con formación ortodoxa, personas que están con alumnos permanentemente. Uno de ellos decano de una de las facultades de medicina en Cali por más de 10 años. Y otro quien coordina programas educativos a través de medios de internet y universitarios. Y ellos dos nos van a contar todo ese concepto integral de la salud. El doctor José Fernando García es odontólogo, neurofocal, docente universitario. Y tiene un gran programa educativo de posgrados para personas que están conociendo este tema de la medicina biológica. Y el doctor Luis Edilberto Blandón, médico, quien se ha dedicado también al manejo de la medicina integral. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, médico. Muchas gracias, doctor Rojas, por la invitación a este programa. Felicito que este programa se mantenga al aire. Porque es un programa que ha impactado, que ha servido, que ha creado conciencia de buena salud, de buenos hábitos saludables. Y que permite que nosotros, desde el punto de vista de las medicinas integrativas, podamos influir, podamos intervenir en estos problemas de salud de la comunidad. Yo me pregunto y muchas personas dirán, bueno, como una persona que ha sido decano, universitario, ortodoxo, docente, empieza a buscar, ¿por qué empieza a buscar otras ayudas terapéuticas complementarias a esa formación ortodoxa? Porque uno entiende que siendo la medicina una sola, y estando basados en la clínica, en las ciencias básicas, en las ciencias comunitarias, nosotros podemos integrar pensamientos, conocimientos, investigación y dedicación a esto de la salud, desde otro punto de vista, desde otra forma de ver el tratamiento y la evolución de estos pacientes. Nosotros hemos visto los resultados, sabemos que esto tiene un basamento científico, que tenemos evidencias de mejoras muy rápidas, de mejoras de corte de enfermedades que vienen crónicamente afectando la salud de nuestra gente. Y por eso me dediqué a mi medicina integrativa, es un chicle, por decirlo así, que he tenido desde que empecé medicina, de buscar la salud, ver la salud desde el punto de vista integral, integrar la parte emocional, la parte espiritual, la parte física, la parte psicológica, la parte cultural, digamos, la parte social, que está afectando nuestra salud. Muchas veces lo hacemos porque tomamos la decisión, o porque los mismos pacientes nos presionan a eso. Sí, sí es cierto, los pacientes nos dicen, mire, este tratamiento no me sirvió, la medicina alopática en enfermedades crónicas específicamente, no encuentra muchas veces la solución al problema, que sí la podemos encontrar desde el punto de vista de las medicinas integrativas. Una de las cosas que yo quiero dejar claro es que somos médicos ortodoxos, que sabemos en qué momento el paciente obviamente necesita una cirugía, un medicamento de control, pero las muchas otras ayudas terapéuticas es lo que nos llevan a investigar ese apoyo terapéutico para los pacientes. Doctor José Fernando García, usted tiene un amplio conocimiento en la parte educativa y la medicina biológica, hablemos un poco por qué una persona que hace odontología, se especializa en odontología neurofocal y empieza a investigar también la homeopatía, la parte de la nutrición, todo ese concepto integral y por qué debemos de estar siempre en ese equipo interdisciplinario para poder aproximarnos un poco a un buen diagnóstico para un buen tratamiento. Bueno, doctor Rojas y a todos ustedes, muchas gracias por esta invitación y por estar aquí con nosotros en el programa de Conexión Vital. Hay algo fundamental, hay algo fundamental que a nosotros se nos olvidó y es que en la salud, en la medicina, el paciente es parte fundamental del tratamiento y nosotros siempre pensamos que los médicos tenían que hacer los milagros y no actuábamos como profesionales de salud involucrando y comprometiendo al paciente y nosotros también como pacientes esperábamos la pasta milagrosa y resulta que con estas medicinas integrativas hemos conocido, nos estamos dando cuenta de que esa participación activa, de que la colaboración del paciente, de que los cambios de hábitos alimenticios, de que el ejercicio, la vida saludable, hacen parte fundamental del tratamiento y para eso se necesita el compromiso del paciente y la medicina integrativa nos da esa oportunidad. Ahora, hay algo fundamental que lo estábamos discutiendo fuera de cámaras y es que la medicina la hacen los médicos y esto se llenó, ¿por qué no decirlo? Así la palabra suene feo, de mercenarios, de personas que sin escrúpulos y sin ninguna formación empezaron a hacer actividades terapéuticas con acupuntura, con homeopatía, con homotoxicología, con láser, con las mismas colonterapias porque vemos que hay personas que en un fin de semana hacen un curso cualquiera y ya van y compran un equipo de colonterapia sin ninguna responsabilidad y sin ninguna formación médica. La medicina es de los médicos y eso quiero que les quede muy claro a ustedes las personas que acuden a las consultas de medicina alternativa busquen profesionales con una buena capacitación, con una buena certificación porque estamos cayendo en manos de gente inescrupulosa. ¿Sabe qué? A uno le da mucho pesar cuando estamos en la consulta porque nosotros todos los días estamos en consulta ellos dos también en la parte académica de ver pacientes que nos llegan con una serie de productos no es que yo fui a la tienda naturista yo fui a la droguería, yo fui a X consultorio y me dijeron que me curaban y que el tratamiento de mi enfermedad valía tanto y yo tenía que dar tanto anticipado pero que me curaban y el doctor José Fernando acaba de tocar un tema que es bien importante y yo quiero que ustedes lo tengan acá muy presente los médicos no curamos los médicos cuando a ustedes alguien les diga no, vengan que yo lo curo los van a tumbar o no, fue que como yo alivio a una señora entonces ya alivio a todas las que tengan eso la enfermedad nunca es la misma hay un dicho que dice que nadie se baña dos veces en el mismo río uno está cambiando por eso manejar un diagnóstico es muy peligroso uno maneja un paciente cada paciente es distinto y entonces a la persona le dicen que la van a curar uno no cura si el paciente no tiene claro que él hace parte del proceso de la enfermedad es imposible se hizo la dieta cambió de actitud una de las cosas grandes que hablábamos anoche con nuestros invitados para este programa era un tema que me hablaba el doctor Luis Edilberto Blandón quien hace parte del grupo de médicos que nos apoyan en Cali con los pacientes él me decía es que sin entender la situación emocional y mental del paciente ese paciente diferente a este así los dos sean diabéticos o hipertensos o tengan lupus o artritis si yo no entiendo aparte de la programación lingüística de una muy buena historia yo no puedo tratar al paciente individualizarlo si usted paciente no se compromete no tiene un cambio de actitud de vida de pensamiento de alimentación de deporte de hábitos pues así tome agua bendita no se va a mejorar hablemos un poco doctor Luis Edilberto Blandón de la parte de la de la historia clínica de la parte conceptual del paciente para uno decir yo voy a tratar X problema no le pongamos el título a la enfermedad porque el paciente nos llega yo soy hipertenso yo soy diabético pues eso le dijeron de pronto hay que tener un segundo concepto bueno la historia clínica es el contar la historia natural de la persona por eso la historia clínica es el reflejo de la historia natural y social de la enfermedad y debe reflejar todas las condiciones en los cuales ha tenido exposición esta persona durante toda su vida y de la vida familiar o de su familia porque muchas como ustedes saben muchas patologías pueden ser genéticas muchas patologías tienen su inicio en la infancia muchas patologías tienen inicio en su problema psicológico mental y emocional como lo trataba el doctor Rojas y lo hablábamos anoche y hay que auscultar todos los procesos de la vida de esta persona por eso una consulta y una historia clínica no se puede realizar en 20 minutos ni en 15 minutos hay que dedicarle al paciente a que nos cuente cuál ha sido su proceso de salud su proceso de salud enfermedad desde el comienzo de su vida hasta ahora y eso implica auscultar todos y cada uno de los síntomas del paciente empezar por la parte neurológica psicológica emocional por órganos de los sentidos por los procesos de respiración intestinales y ver dónde este paciente se ha empezado a afectar muchas de estas causas de enfermedades crónicas las encontramos en procesos inflamatorios y la inflamación aguda se convierte muchas veces si no se trata bien desde el punto de vista integrativo la inflamación aguda se convierte en una inflamación crónica y esta inflamación crónica lleva a empantanamiento de la matriz extracelular y este empantanamiento de la matriz extracelular va a llevar a enfermedades degenerativas que después aparecen como artritis aparecen como problemas de asma como problemas bronquiales como problemas gastrointestinales especialmente de colon y otro tipo de problemas que se manifiestan y que son una sola enfermedad y desde el punto de vista integrativo lo vamos a tratar muy bien con la depuración con la desintoxicación con todo lo que vamos a hablar en este programa usted toca un tema que es bien importante en la parte terapéutica y que infortunadamente pese a hacer un recorrido universitario de varios años no lo entendemos pero lo entiende la señora que hace el aseo en la casa lo entiende el señor que me lava el carro uno no puede encerar sin haber barrido la señora va a encerar pues barre nadie echa la cera encima del mugre y del polvo nadie me va a brillar el carro que está lleno de polvo de pantano pues yo lo tengo que limpiar lo entendió el señor del carro lo entendió la señora que me va a mi casa a ayudarnos a hacer el oficio no lo entendí yo que estuve en una universidad tantos años y uno se pregunta cómo llega el paciente con un proceso de enfermedad y lo primero que hacemos es 10 medicamentos 5 medicamentos los mejores los más estudiados los que seguramente son los indicados para los síntomas que tiene el paciente y por qué a unos le sirvieron y a otros no qué es eso que está pasando allá por fuera de las células que el doctor habla de la matriz extracelular qué es lo que pasa del estado de toxicidad de nuestro cuerpo no sería primero lógico limpiar el cuerpo para que ya limpio le pueda dar un medicamento tal vez a menos dosis y a menos cantidad y a menos días no es eso lo que buscamos en el paciente vamos a ir a este corte comerciales para que entendamos ese primer episodio de la terapéutica después de una muy amplia elaboración de historia clínica el proceso de desintoxicación quien lo hace usted como le decía el doctor José Fernando García no es que entonces yo como médico le estoy prometiendo un tratamiento una curación cuando no sé si usted se va a hacer una dieta un ayuno una desintoxicación unas irrigaciones de colon unos procesos de desintoxicación quiero que estén muy atentos después de este corte comerciales para que ustedes entiendan cómo pueden inclusive desde su casa empezar un proceso de limpieza y desintoxicación para que ya el tratamiento tenga un buen efecto ya regresamos este es el más reciente de los medicamentos doctor Rojas Advans una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal gengibitis herpes bucal amigdalitis enfermedad periodontal mal aliento halitosis una gran ayuda en la odontología una mezcla perfecta de chinasea y plantas medicinales consiga Advans en tiendas naturistas pedidos en Manizales teléfono 884-8055 medicamentos doctor Rojas la alternativa más saludable esto no es colágeno es pro colágeno es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer vital pro colágeno excelente para rejuvenecer la piel las articulaciones los tendones los ligamentos y mejorar la circulación el producto actúa mientras usted duerme vital pro colágeno consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de manimes en Pereira y en Manizales un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata desinflamándola y previniendo el cáncer es Bioprocit y para las mujeres con sus desórdenes menstruales miomas y prevención del cáncer del útero está HINCOM medicamentos naturales doctor Rojas la alternativa más saludable la mala alimentación conduce a la obesidad y la obesidad da muchas enfermedades y para mantenerla y bajar la obesidad dos productos naturales Slim quemador de grasa actúa las 24 horas única dosis al desayuno Huey Gras disminuye la ansiedad reduce el apetito una cápsula después del almuerzo esta es la familia de los arándanos o berries el azul es el billberry en casos de cataratas glaucomas y retinopatía diabética el amarillo es el cranberry para el sistema urinario cistitis infecciones urinarias y el rojo es el goji que contiene más vitaminas C que todas las frutas y es un potente antioxidante que ayuda a elevar las defensas del organismo previniendo muchas enfermedades los perris medicamentos doctor Rojas la alternativa más saludable muchos de ustedes dirán que bueno desintoxicar y les ofrecen paquetes de cosas para desintoxicar y creemos que tomándonos 20 o 50 pastas desintoxicamos son importantes esas pastas si tienen efectos buenos si son necesarias si pero es únicamente la pasta las pasticas los suplementos y demás no vamos a hablar de esa parte grande integral del proceso de desintoxicación doctor José Fernando García bueno aquí hay algo fundamental y lo dice el doctor Rojas no solo la pasta es el milagro no solo la pasta es el tratamiento la parte activa del paciente es fundamental la alimentación el ejercicio todas las recomendaciones que el médico le hacen son fundamentales para esa desintoxicación para cuando hablamos de desintoxicaciones es abrir las puertas las ventanas para que todas las toxinas salgan cuando nosotros vamos a sembrar una papa una yuca tenemos que limpiar el terreno tenemos que prepararlo para poder sembrar la semilla nosotros queremos darle pastillas al paciente y que el paciente se alivie si nosotros no preparamos el terreno si no limpiamos esa zona el paciente no va a responder de la misma manera y nos ha pasado casos curiosos con nuestros pacientes por ejemplo llega una pareja les hacemos la formulación médica y simplemente ellos dicen y se van y los llamamos como siguen como están no nosotros no queremos volver porque la fórmula es la misma inicialmente nos ha pasado y les tenemos que explicar que esa fórmula es la misma porque antes de empezar a tratar el órgano antes de empezar a tratar el sistema para que el paciente responda bien hay que limpiarlo y eso es una formulación de desintoxicación precisamente tenemos que limpiar ese terreno tenemos nosotros en odontología pretendemos colocar implantes coronas núcleos sin limpiar los pacientes no es que los materiales o las sustancias sean malas sino que las estamos sembrando en un sitio no adecuado no apto no está limpio y eso es fundamental tenerlo en cuenta en ese proceso de desintoxicación si yo quiero que mi paciente responda adecuadamente a un tratamiento tengo que limpiarlo primero no puedo encerar sin haber barrido doctor Blandón hay que explicar primero que es la matriz extracelular la matriz extracelular es todo lo que rodea la célula el líquido extracelular los micronutrientes las enzimas los transportadores de electrones toda la parte energética que hay fuera de la célula esto se llama todo matriz extracelular y esto es lo que dice el doctor José Fernando y el doctor Rojas que se van como enmarañando empantanando se van dejando de funcionar adecuadamente cuando ha habido procesos inflamatorios crónicos cuando ha habido procesos tóxicos mala comida mala alimentación metales pesados que nosotros todos los días consumimos plaguicidas en diferentes formas y esto va afectando esa matriz extracelular o ese líquido extracelular si ustedes lo quieren llamar así donde están todos los micronutrientes y las organelas que van a permitir que la célula no se muera que la célula se mantenga sana y esa membrana celular también va a estar en el límite entre la matriz extracelular y la matriz intracelular o el líquido intracelular en el líquido intracelular están las mitocondrias que son las que producen la cadena energética y la oxigenación de la célula y el ATP y entonces esta cadena de producción de energía se deteriora y es lo que va a llevar a la enfermedad si se daña la célula se daña el tejido si se daña el tejido se daña el órgano y si se daña el órgano se daña el sistema y si se daña el sistema se afecta todo el sistema energético del organismo y es por ahí por donde nosotros empezamos entonces desintoxicar implica sacar todos estos elementos que son nocivos para la matriz extracelular y la matriz intracelular y entonces este proceso pues nos va a llevar un tiempo por eso la historia clínica nos va a servir muchísimo partiendo de los síntomas partiendo de los signos y partiendo de los exámenes complementarios para hacer un plan de tratamiento y dentro de ese plan de tratamiento como decían el doctor Rojas y el doctor José Fernando pues hay que hacer limpieza limpieza implica eliminar estas toxinas de dejar que estas toxinas que están en en el líquido extracelular o en la matriz extracelular salga a la sangre y por sangre y se elimine por los emuntorios por los emuntorios son todo lo que nos ayuda a drenar a eliminar todos estos tóxicos y todas estas sustancias que nosotros hemos venido incorporando a través de nuestra vida ¿cuáles son? ¿por dónde se van? ¿por dónde se eliminan? pues se eliminan por intestinos especialmente colos se eliminan por vía renal por vía biliar se eliminan por sudor por saliva etcétera y entonces implica que nosotros permitamos ayudemos a este organismo a que todos estos elementos que están siendo tóxicos para las células que están produciendo la enfermedad enfermedad que muchas veces se está cocinando se está tejiendo está en un periodo de incubación y nosotros la detectamos porque nosotros somos prevencionistas y la podemos detectar con la sola aparición de algunos síntomas sin haber aparecido todavía la enfermedad clínica con el diagnóstico clínico hecho por el especialista nosotros podemos decir esta persona va a desarrollar tal enfermedad y es así como nosotros debemos medir el riesgo el riesgo de enfermar de la población y de toda la gente que nos llega a nuestra consulta ese riesgo se puede medir y podemos también entonces empezar a eliminar estas cocinas y a ir preparando el cuerpo una diferencia entre la medicina que nosotros hacemos integrativa con la medicina alopática es que nosotros no tratamos solamente el órgano ni tratamos solamente no empezamos por el microbio por la bacteria por el síntoma sino que empezamos integralmente nosotros preparamos primero el cuerpo para que responda adecuadamente y luego si vamos a la patología específica que tiene el trabajador o el paciente si ustedes estuvieron bien atentos a lo que acaba de explicar el doctor Blandón prácticamente explicó qué es la enfermedad degenerativa explicó qué es el cáncer él habló que la célula por dentro hay unas cosas una agüita que es el espacio extracelular o matriz ella la célula se nutre de eso entonces si Mauricio me va haciendo una toma a la piscina yo se los voy a hacer así bien práctico para que ustedes lo entiendan vamos a suponer que esta agüita que ustedes ven ahí es la matriz o el espacio extracelular y las baldosas del fondo son las células entonces si esta agua se va volviendo pantanosa yo ya no puedo ver bien las baldosas los peces que están ahí que son digamos células ya no pueden vivir ¿por qué? porque no hay nutrientes pero eso que ven abajo que son esas baldosas digamos que son nuestras células y él dijo algo muy importante adentro tenemos una cosa que llama mitocondria y eso tiene que ver con la energía tiene que ver con nutrientes para que la célula funcione bien si esta no funciona bien pues obviamente que al no funcionar bien ellas se van a deteriorar y se van a alterar en nuestro cuerpo ellas se empiezan a reduplicar como para poderse ayudar y eso se llama quiste tumor absceso y cáncer ahí yo quiero que ustedes entiendan la parte de la enfermedad crónica ¿qué hay que hacer? prender la piscina filtrarla estar moviendo el agua estar limpiando el 70% de nuestro cuerpo es agua y hay que estarlo limpiando pero la gente no lo limpia entonces hablemos un poco de la parte además de los medicamentos como decía el doctor José Fernando de la comida bien pero aclarar algo con respecto al tema anterior por eso es que esos medicamentos milagrosos que de los que tal habló el doctor Rojas ahorita cuando empiezan a ofertarnos un mundo de productos no funcionan de la misma manera para todo el mundo hay un principio de individualidad y es que cada persona responde de manera diferente por eso que el noni cura el cáncer que esto recuerde que el noni valía 170 mil por una botella porque todo lo curaba y ya vale 30 mil y pasó con factores de transferencia pasó con muchos omegas con melatoninas con glucosamina y les ofrecen eso como la panacea no podemos caer en eso no podemos caer en eso y con respecto a lo que estábamos hablando ahorita si hay que tener en cuenta doctor Rojas cuando hacías el ejercicio con la piscina y es que las células pues de que se tienen que alimentar entonces de toda esa suciedad y el organismo cuando reacciona que hace el organismo cuando algo me cae mal o me da vómito o me da diarrea porque eso es una respuesta fisiológica y si yo antibiológicamente a base de medicamentos por ejemplo inhibo esos procesos que son procesos de excreción de limpieza del organismo pues que hace el organismo da fiebre encapsula para qué para tratar de quemar esas toxinas que me están haciendo daño y si yo soy más terco aún y me empiezo a tomar antipiréticos para inhibir la fiebre que es un mecanismo de defensa porque realmente el problema de nosotros con la fiebre no es la fiebre sino la fiebre fobia le tenemos miedo a la fiebre y realmente es un mecanismo de defensa la mayoría de veces entonces la enfermedad son ciclos que se van dando que se van dando entonces empieza una diarrea luego se convierte en una fiebre luego se convierte en un quiste luego va empezando el proceso generativo hasta que puede terminar en un cáncer algo que se podía eliminar con un con una simple proceso de excreción dieta una dieta y ahí es donde viene la parte fundamental entonces como me decía el doctor Rojas la nutrición pues es que la nutrición es fundamental porque es el primer paso nosotros para desintoxicar el organismo a veces no necesitamos los medicamentos una simple dieta una alimentación alcalinizante una dieta que no me produzca acidosis en mi organismo como son las recomendaciones que le hacemos a nuestros pacientes tanto aquí en el Parque de la Salud como en Biode Medicina Integrativas que es simplemente eliminar todos esos alimentos que me hacen daño que me intoxican el organismo y sobre todo aquellos que están con grandes cantidades de preservativos y de sustancias químicas que son altamente nocivas entonces tengo que empezar a limpiar mi organismo y la primera fase es con una dieta alcalinizante de las que le estaremos hablando ¿no? ¿de una vez? sí la dieta es fundamental como lo es el ejercicio como lo es los pensamientos positivos como lo es muchas cosas del entorno la dieta debe ser balanceada como ustedes siempre lo han escuchado pero balanceada ¿en qué forma? nosotros necesitamos consumir carbohidratos grasas y proteínas pero no cualquier tipo de carbohidrato no cualquier tipo de grasa ni no cualquier tipo de proteína y también necesitamos oligoelementos oligoelementos que son los micronutrientes como el zinc calcio magnesio todos estos oligoelementos que son muy necesarios y que muchas veces en el proceso de tratamiento nosotros tenemos que suplementarlos porque el paciente lo requiere después de una desintoxicación por ejemplo entonces de allí vienen los sueros entonces ¿qué hacemos? prescribimos dietas alcalinas dietas altamente en carbohidratos que son carbohidratos no bioabsorbibles rápidamente no de bioabsorción rápida como las azúcares como los empaquetados como las galletas y todo esto sino como las verduras y las frutas ¿no? entonces ese es una son los carbohidratos que nosotros estamos prescribiendo en nuestras dietas las grasas las grasas tienen que ser de omegas omegas 3 omegas sanos y las grasas digamos que sean no saturadas porque nosotros estamos consumiendo muchas grasas que no nos sirven a nosotros para nuestro proceso de salud hay una cosa muy importante en la parte alimentaria que es una de las cosas que más insistimos con los pacientes es que hay alimentos que lo vuelven a uno ácido como ellos hablaban que el cuerpo está tóxico café con leche los fritos los lácteos en general cuando ustedes hablaban de los metales pesados están en todos los embutidos y enlatados no es lo mismo el atún que yo tengo pues del mar al atún que me echaron en un tarro de aluminio y están en un supermercado un año sin refrigerar o conservar pues si agua bendita no le echan eso le echan conservantes químicos metales pesados que el cuerpo no es capaz de eliminar se quedan y se vuelven tóxicos entonces nada enlatados ni embutidos los azúcares el azúcar y la sal la deberían vender en las droguerías y con prescripción médica la gente abusa mucho la sal y el azúcar y esto nos está llevando a un deterioro del organismo por eso a los pacientes nosotros cuando por ejemplo le damos el desintol que es un producto que tiene una serie de plantas que son drenadoras y desintoxicantes acompañada de un producto que además no es vómica este producto de desintol hace una colonterapia fisiológica y barra y limpia el intestino además de ser un producto muy económico pero ese desintol se acompaña con un día entero de frutas y si la persona pues no quiere las frutas las verduras pero frutas que son altamente desintoxicantes como la papaya la uva isabela es decir la pequeñita la piña la fresa son cosas que nos ayudan a desintoxicar y ya toda la gama de verduras pero es muy importante que la persona entienda el paciente el médico entienda lo que si entendió el que me lavó el carro o el que me está lavando la casa y me está cuidando la casa entonces son cosas que tenemos que poner en práctica y hay algo fundamental en este concepto de nutrición porque tal vez nosotros lo estamos llamando dietética racional porque más que el número de calorías que es lo que nosotros pensamos todos los días es la calidad del alimento claro miren ahorita que el doctor Blandón habla de los micronutrientes el magnesio el zinc el selenio todos estos elementos de la tabla periódica se dañan cuando ustedes ponen un alimento en la pitadora en vez de poner a remojar el grano 24 48 horas no pitémoslo intentamos en nuestro argor colombiano pitar a que puede que significa daña los nutrientes y el fogón le hace mucho daño a la alimentación por eso tenemos que comer más alimentos crudos y el microondas no el microondas no es peor sí existe en muchos países sí sí entonces en torno a las grasas entonces serían grasas industrializadas industriales que son las que son completamente dañinas nosotros inclusive recomendamos no utilizar grasas industriales no se deben de utilizar el aceite de oliva pues sí es importante utilizarlo y ojalá crudo con las verduras y las proteínas pues tienen que ser carnes también seleccionadas disminuir las carnes rojas obviamente y comer carnes blancas y el pescado algunos pescados tienen alto contenido en omegas como el salmón alto que tienen alto contenido en omegas pescados que tengan espinas y pues evitar estos ojalá consumir productos biológicos porque los productos que venden inclusive las verduras están muy contaminadas con plaguicidas en Colombia se cree que cada colombiano consumimos un kilo y medio de plaguicidas al año por el consumo de verduras mal procesadas mal trabajadas y el consumo de frutas entonces también y algunos pescados también están contaminados con mercurio depende del pescado de donde lo traigamos porque hay pescados que están conectados con mercurio y el mercurio es un metal altamente tóxico para el sistema nervioso central y periférico produce altas alteraciones problemas de alteraciones a nivel cognitivo neurológica neurológico con todas estas minas con todas estas minas clandestinas que tenemos nosotros en nuestros ríos estas minas trabajan el oro con mercurio y los ríos nuestros están altamente contaminados por mercurio y ese mercurio termina en los platos nuestros que también lo tenemos en la boca y por eso hablamos tanto de la limpieza de estas calzas que llamamos popularmente amalgamas que tienen altas concentraciones de mercurio vamos a ir a este corte comerciales y ya regresamos con todo ese concepto integral de la medicina esta es alcachofa de ella sale alcagrass y este es el hígado y para él alcagrass al alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado su limpieza y desintoxicación además su potencia como antioxidante no pregunte por alcachofa pregunte por alcagrass de medicamentos doctor rojas master fibra una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia alimento de proteína de soya con linaza avena jengibre extracto de malta y pitaya el estreñimiento está opacando a la humanidad el estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano master fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos además es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento ahora en tiendas naturistas ahora las píldoras de optimismo son para tomar ha llegado OptiMess suplemento dietario para elevar los estados de ánimo OptiMess con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día OptiMess exclusivo de ManiMess pedidos en Manizales teléfono 8830299 un matrimonio indisoluble apis velífica y árnica montana el amor de la naturaleza al servicio de la salud los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares artritis y artrosis con propiedades antiinflamatorias y analgésicas el uno es complemento del otro medicamentos doctor Rojas le pasa muy frecuentemente esto nauseas y vómitos dolores en la parte superior del vientre y el abdomen retorcijones puede ser gastritis prevenga esos síntomas tan molestos y ayúdese con Colbre para que su estómago se lo agradezca Colbre pedidos en Manizales 8850302 hay cosas que se han vuelto de mucha tranquilidad en la medicina en la historia clínica nos falta preguntar más informes para poderla elaborar bien una si la persona es feliz o no otra a que le achaca muchos pacientes nos hacen el diagnóstico fue después de una cirugía fue después de este tratamiento odontológico fue después de que se llevaron mi hijo para el batallón fue después de que me separé fue después de que murió mi mamá por eso el doctor Blandor insiste tanto en su consulta en Bioden en medicinas alternativas en en Cali en el norte donde están los consultorios en la parte de la programación neurolingüística pero también hay algo muy importante que nosotros hemos olvidado y es supremamente delicado porque ustedes ya se habituaron y es el tema del intestino del colon no es que se me hincha se me distiende me toca soltar la correa el pantalón en el transcurso del día voy al baño cada dos tres cinco días yo quedé una vez horrorizado estaba en tratamientos con mi mamá en Cali y en una sala de espera tomé una revista y leí un artículo que nunca creí que lo hubiera escrito un médico además porque era un médico especializado en coloproctología es decir en intestino recto y ano y él escribía ahí que era normal que una persona llegara al cuerpo dos o tres veces a la semana yo decía es increíble de pronto que se lo hubiera pasado a un médico general pero que una persona especializada en intestino en colon en recto y en ano esté diciendo que eso sea normal eso es un pecado mortal no venial porque el estreñimiento está acabando con la humanidad ya explicaba muy bien el doctor Blandón el tema de la intoxicación una persona estreñida está intoxicada entonces va una persona con dolor de cabeza y le tratan la cabeza y en la historia clínica no le preguntaban si da o no el cuerpo todos los días y resulta que el dolor de cabeza es por estreñimiento pero le trataron la cabeza cuando había que tratar el intestino entonces es ese concepto y como ustedes se automedican tanto por cada fiebre una moxacilina por cada gripa un matrimonio que es un antipirético un antibiótico y entonces la persona mantiene mal hablemos un poco y ustedes dirán pero que un odontólogo especializado en odontología neurofocal porque el paciente siempre que llega a nuestra consulta es evaluado por ese campo importante de la odontología nos hable de esto es tener un concepto muy amplio es no quedarnos en la boca es salirse de ese concepto como le pasó al doctor José Fernando hablemos de esa parte intestinal bueno doctor Rojas es que hay algo fundamental y es que para cuando yo ingreso en este proceso lo primero que tuve que hacer fue hacer una especialización en medicina biológica y ¿por qué razón? porque teníamos que hablar el mismo idioma porque lastimosamente la odontología se volvió dentistería y nos limitamos solo a la boca del paciente y se nos olvidó que esos dientes y que esa boca está relacionada con todo el organismo porque eso es lo que hacemos nosotros en la odontología neurofocal es analizar esa boca y cómo esa boca repercute sobre todos los sistemas y hay algo fundamental las mucosas son una sola porque la mucosa es una sola la mucosa digestiva la mucosa bucal son de la misma familia son mucosas y estamos detectando en boca como la enfermedad periodontal como esas esas aftas esos serpes esas gingivo estomatitis tienen que ver precisamente con esa afectación de las mucosas y miramos cómo ese paciente que tiene problemas en la mucosa oral es un paciente que tiene problemas en la mucosa digestiva y miramos cómo ese paciente que tiene problemas de reflujo de gastritis y de todas estas cosas quema la mucosa oral y nosotros decimos ve este paciente es el reflujo el que te tiene afectada la mucosa y nunca le prestamos atención a eso qué empezamos a hacer nosotros con estos pacientes teniendo en cuenta los antecedentes y la importancia de la flora bacteriana que es algo que ustedes ahorita nos lo van a aclarar perfectamente nosotros hemos erradicado prácticamente por el abuso de los antibióticos de los medicamentos de los antiácidos cumplen un papel importante esta flora bacteriana en la cicatrización de las mucosas y vaya sorpresa empezamos a tratar todas esas enfermedades periodontales y todos esos problemas de afectación de mucosas orales con probióticos doctor Rojas con unos resultados excelentes teniendo en cuenta que todo paciente que nosotros tratamos tiene que meterse en un régimen especial de dietética racional porque definitivamente si el paciente no entra en esa onda el resultado no se obtiene y cuando empezamos a trabajar todos estos problemas de mucosas orales de problemas periodontales con los probióticos porque son de gran ayuda empezamos a ver que la respuesta general del paciente hacia la salud era maravillosa si como lo dice el doctor Rojas hay muchos síntomas que pasan inadvertidos el aumento de la flatulencia los problemas de borborismo o sea cuando le suena el intestino demasiado o el cambio en el hábito intestinal persona que va una vez al día empieza a ir cada dos o cada tres días entonces todos estos síntomas mínimos de intestinales nos dan una señal nos dan una señal de que no solamente el intestino puede estar dañado sino todo el cuerpo y entonces como lo decía el doctor Rojas y el doctor José Fernando es muy probable que esta persona esté inflamado no solamente el colon o el intestino delgado sino que también está inflamado todo el cuerpo todo el organismo entonces hay que mirarlo integralmente muchas de estas patologías inician de arriba hacia abajo nosotros pensamos de los problemas mentales nosotros nos enfermamos de arriba hacia abajo de los problemas mentales surgen muchas enfermedades que antes las llamábamos mal llamadas psicosomáticas psicosomáticas porque se manifestaban en un órgano a través de síntomas en ese órgano pero que había que tratarlos desde el punto de vista mental y ahora pensamos también lo contrario hay enfermedades que están en el colon que están en los intestinos y que afectan también todo el organismo como el ejemplo de la migraña por ejemplo entonces muchas enfermedades se ha visto hay estudios serios por ejemplo pacientes con depresión les han tratado problemas de colon y mejoran de la depresión se curan entonces para que ustedes vean la integración que hay entre los órganos y esto energéticamente funciona exactamente igual en todo el organismo y hay que tratarlo por eso integralmente una de las cosas que tenemos que tener claro nosotros en este proceso educativo que estamos haciendo a través de telepacífico a las 11 de la mañana los miércoles a las 11 y media este programa es de lunes a viernes y en telecafé a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche es contarles a ustedes que no es justo que al paciente le sigan diciendo ya no hay nada que hacerle pues usted tiene que morir con esa enfermedad lo que usted tiene es por la edad es muy triste dígame dos o tres cosas de las que tiene usted ya no tiene tratamiento usted va a terminar así porque historias de pacientes que nos cuentan que prácticamente le muestran fotos de cómo va a quedar y entonces entramos en una angustia en el proceso de la enfermedad que realmente queremos decirle a ustedes la medicina es muy grande la medicina es muy amplia el doctor Luis Edilberto Blandón él es médico ortodoxo y decano de universidades y docente pero encuentran más ayudas terapéuticas para compartirlas con ustedes José Fernando es odontólogo pero no se quedó en lo que él decía no es un un cambio de sonrisa no es entender que cada pieza dentaria está conectada con el resto del cuerpo es ampliar el concepto la formación universitaria es fundamental pero tenemos que ampliar más allá y son ustedes mismos los pacientes los que nos dicen me mejoré con tal producto para que yo va a entrar en conflicto con un paciente que me dice que mejoró con jugo de papa la gastritis en vez de irme a estudiar que es lo que tiene la papa que mejora la gastritis es la interpretación es la interpretación que yo le doy a la consulta clínica y a la relación médico-paciente y eso es lo que queremos hacer nosotros con este espacio yo quiero que para ir redondeando este programa doctor Blandón nos deje un mensaje nos deje una voz de aliento en ese apoyo que usted hace terapéutico y clínico atendiendo pacientes en Cali en el norte donde ya pueden tener papel y lápiz para que copien la dirección si nosotros creemos que todo proceso puede ser mejorado todo proceso de salud enfermedad puede ser mejorado no hay enfermedad que sea para nosotros vedada que no seamos capaces porque podemos preparar el organismo para responder muy bien lo decía el doctor Rojas nosotros hacemos una terapia que se llama reconstruyendo vida en los cuales dejamos el paciente queda completamente relajado completamente tranquilo y se puede mejorar de estas angustias o estas enfermedades desde el punto de vista psicológico y emocional que afectan el resto del organismo y así hemos logrado un equipo multi e interdisciplinario en nuestro centro de Biodes Medicinas Integrativas doctor Rojas de que nosotros nos complementamos digamos en las terapias y los vemos son pacientes que nosotros vemos dos o tres profesionales muchas veces para poder nosotros atacar el problema de la enfermedad y le enseñamos también como somos expertos en educación pues nos gusta enseñar enseñamos estilos de vida saludables enseñamos hábitos de vida saludables hasta la forma de pensamientos negativos como se pueden bloquear y como nosotros podemos manejar esas situaciones de afrontamiento nosotros con la terapéutica de reconstruyendo vida enseñamos a afrontar esas situaciones difíciles de conflicto que producen panestrés o estrés pues máximo y podemos manejar el paciente sale con una nueva forma de ver el mundo y por eso está basada en la programación neurolingüística y lo hacemos integralmente hacemos la desintoxicación la depuración el tratamiento hacemos el soporte inmunológico y hacemos todo lo que ustedes hacen acá pues lo hacemos eficientemente doctor José Fernández bueno yo quiero recordarle a nuestros oyentes que el doctor Rojas no tiene el don de la ubicuidad a nuestros televidentes perdón no tiene el don de la ubicuidad entonces muchas veces cuando nos llaman a Biodes Medicinas Integrativas pues quiero que entiendan que somos parte del equipo del doctor Rojas pero que muchas veces él no puede estar con nosotros porque es que te digo que yo quiero con el doctor Rojas yo quiero con el doctor Rojas pero somos parte de ese proceso y eso quiero que lo entiendan pero si si un mensaje el milagro no somos nosotros el milagro es usted cuando tome la decisión por eso para aliviarse hay que ser inteligente y hay que tomar la decisión cuando yo digo me quiero aliviar y tomo esa decisión es cuando empieza realmente ese proceso curativo porque si hemos dicho que el hombre se enferma de arriba hacia abajo significa que es la calidad de mi pensamiento el que hace que yo me enferme pero también me alivio de arriba hacia abajo cuando tomo la decisión el milagro es usted la dirección del teléfono en Cali el teléfono en Cali envió en medicinas integrativas es el 379 98 91 379 98 91 llámenos les estaremos dando la dirección para que para que estén con nosotros en esta parte activa de medicinas integrativas ojalá ustedes se den la oportunidad de buscar esas opciones terapéuticas que a muchos pacientes se les han cerrado las puertas en el proceso de la enfermedad en dos quebradas el teléfono 330 39 75 330 39 75 esa media cuadra la iglesia de la pradera y en Manizales en la calle 55 con 24 el teléfono es 880 38 48 a todos ustedes muchas gracias por compartir con nosotros este espacio nos pueden visitar en youtube buscando jorgenrique rojas quiceno donde están grabados todos los programas y vernos a las 5 de la mañana y 7 de la noche en telecafé y a las 11 de la mañana en telepacífico los esperamos de lunes a viernes con un proceso educativo en conexión vital gracias por estar con nosotros conexión vital un encuentro diario con la salud una cita armoniosa con el mundo conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida